La Pancha Extra Poder presenta más entrevistas verdaderas. En la CC le dicen, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Dice, si está en la camisa, no, mi señora hablaba con el trapo de la Pancha. Y ahora está en Máxima, niña Pancha. ¿Por qué? Es campeón en la batalla. La Pancha Extra Poder, la fuerza que limpia. La Pancha Extra Poder